Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda su amigo Tony Castillejos. Hoy quiero platicarte respecto a lo del tema, lo que es el curso de relaciones de adentro hacia afuera. Te quiero decir que en algún momento yo tuve momentos angustiantes, con una relación que yo quería mejorar, una relación que me estaba perturbando. Ese fue mi propósito cuando ingresé al curso de relaciones. Sin embargo, cuando estuve ahí y vi el contenido, me di cuenta de tantas cosas. Para empezar, me di cuenta que la respuesta no estaba afuera, estaba dentro de mí. Me di cuenta también que no era la comunicación, sino el contenido que llevaba mi comunicación con la persona con la cual yo tenía esa mala relación. Pero hay algo más importante, que me di cuenta que me sirvió en todos los aspectos de mi vida. que mejoré mi relación, tanto lo que yo estaba buscando mejorar, pero también a mi alrededor, con mi pareja, con mi familia, con mis compañeros, etc. Entonces, este curso, taller de relaciones de adentro hacia afuera es maravilloso porque es una transformación verdadera y duradera. Te lo recomiendo ampliamente. Si estás pensando en ingresar todavía, no lo dudes. Te aseguro que vas a obtener muchos muy buenos resultados. Saludos y buenas tardes. Un abrazo.